La balacera Tras la ola de enfrentamientos que se registró entre autoridades y miembros del crimen organizado la noche del 22 de octubre en Matamoros, Tamaulipas, usuarios en redes sociales publicaron los momentos de terror que vivió la ciudad fronteriza momentos antes del abatimiento del Tigre, cabecilla del cártel del Golfo. La mañana de este sábado, el Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz de Tamaulipas reportó que tras una agresión a personal militar y de la policía estatal, el saldo fue de cuatro detenidos y tres muertos, todos ellos integrantes del cártel del Golfo, entre ellos el Tigre, cabecilla de la agrupación delictiva. En vista de ello, las imágenes difundidas a través de internet mostraron los bloqueos, autos incendiados y persecuciones automovilísticas, en donde los ciudadanos vivieron en carne propia el caos y el pánico durante los enfrentamientos en diversas zonas de la ciudad. ¿Qué está pasando ahí? No lo sé mi amor, no pasa nada, ¿qué está conmigo? ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Pare, ayúdame! Se metió en una balacera en Plaza Fiesta, la gente está, parece, pues está alterada porque literalmente se fue a correr.